Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta Una enorme cantidad de mitos, secretos y miedos rodean el mundo de la sexualidad en la pareja Muchas preguntas que por desconocimiento o pudor no nos animamos a hacer Por eso, en esta edición de Hoy con William Sánchez Recibimos al Dr. Mario Minaya, especialista en pareja y familia Para que disipe todas las cuestionantes que muchos no se atreven a preguntar Hoy con William Sánchez, Mario Minaya Dr. Mario Minaya, que placer Mi hermano Esta es como una nueva etapa Mi hermano y lo ostento Ya lo sabe No, la verdad que yo le agradezco mucho a usted la oportunidad que nos brinda en este programa Primero, la oportunidad inicial de haberlo conocido Y segundo, de haberme brindado su amistad Que es una amistad que aprecio Que mi familia aprecie Y el equipo completo de Hoy con William Sánchez Y eso, yo soy el más bendecido por eso, de verdad Muchas gracias Hay tantos temas que hablar con usted Como psicólogo especialista en parejas y en familia Que hoy hemos querido sacar del saco Como cuando se está haciendo una rifa Y sacamos el papelito Y el papelito dice Parejas desechables O relaciones desechables Que es aparentemente Algo como que está O se está poniendo de moda hoy Hábleme un poquito del concepto de las parejas desechables Mira, lo primero es que los términos Ya yo tengo una dificultad hace mucho Con los términos que la gente utiliza Que van todos en orden a ocultar algo Que el mismo término pone en evidencia Cuando tú dices, por ejemplo, relación abierta Si es abierta, no es relación ¿Cómo así? Oh, sencillo Relación abierta da cero Ajá Porque relación significa que tú estás vinculado a alguien Y eso crea una exclusividad Y eso crea un compromiso compartido Si tú le pones relación al lado abierta Eliminas relación Es cierto Porque si es abierta Tú no tienes ninguna relación ¿Y cómo se llamaría eso entonces? Búsquenle el nombre Porque relación abierta no es Porque si es relación No puede ser abierta Porque como yo sé que tengo una relación contigo Si eso lo puede hacer todo el mundo Eso es verdad Igual la relación desechable Si algo es desechable No es una relación No es una relación No O sea, el concepto de relación Debe ir de la mano con la exclusividad Si no, no es relación Si no, no es relación Por ejemplo, yo te dije a mi hermano Yo no le digo eso a todo el mundo Eso es verdad Si tú me oyes por ahí en un estadio Mis hermanos No Ellos saben que no Es verdad Porque cuando yo te dije hermano Eso recrea una experiencia Que tú y yo hemos compartido Y tú y yo no conocimos Y yo no te dije hermano la primera vez Bueno Es después de un camino Y que tú dices Tú eres parte Tú eres mi amigo Entonces Eso es relación Si yo tengo algo pasajero Abierto Transitorio No tengo relación Yo creo que el pueblo La gente Comienza a ponerle Si se quiere Apellidos O nombres A este tipo de cosas Pueblo al fin Pero la gente se refiere A este tipo de relación Como que la gente Lo coge y lo deja Lo coge y lo deja Como que usar un plato plástico Te comiste la comida Y lo echaste al zafacón Y entonces la gente Como que le está dando Ese tipo de nombre Apellidos Si se quiere A ese tipo de relación Que está tan de moda hoy Sobre todo como en los famosos ¿No? Aclaro un poquito Tú lo pones Como que no hay un plan detrás Exacto Pero hay un plan detrás Cuénteme a ver Es decir Tú crees que fue que a alguien Se le ocurrió accidentalmente Nombrar eso así No Hay un mecanismo cerebral Para reducir la angustia Tú y yo estamos En una relación abierta Porque no soportamos la idea De confrontar El que tú y yo No somos nada Eso produce una angustia Reconocer que tú y yo No somos nada Una ansiedad Sí Entonces la evitamos diciendo Que tenemos una relación Abierta Abierta Entonces tú y yo Nos vendemos la idea De que eso es una relación O sea que es un engaño Un autoengaño Eso El cerebro cree una imagen Para hacerte creer Que tú estás en una relación Cuando en verdad Tú lo que tienes es miedo A una relación Porque si tú te interesas Una relación con alguien Debe asegurarte Que eso no va a estar Desechable y abierto Eso es verdad Porque lo primero Que uno hace Además de la exclusividad Es que la relación Genera un sentido De pertenencia Eso no se puede hacer Con un play No Eso no se puede hacer Con un bolote No Porque eso requiere Toda una historia Un proceso Unos desarraigos Es decir Cada vez que yo Elijo a alguien Dejo de elegir A alguien más Yo decidí estar Con mi esposa E inmediatamente Dejar de estar Con otras Exacto Ese proceso No se da Cuando utilizan Esos nombres Esos nombres Son unos paliativos Para no Enfrentarse A la angustia Eso sigue siendo Soledad en compañía Soledad en compañía En compañía Que es más terrible Que estar solo Y en términos sexual El comportamiento De esas personas Que ya no le voy a decir Ni siquiera pareja Porque ya usted me desarmó Porque no es una relación En términos sexual Sigue siendo igual Mejor o peor El mismo mecanismo Le lleva a pensar Que cuando no hay Un compromiso La persona Está como más Concentrada En lo físico Entonces se olvidan Que Ahí hay un proceso Que tú no eliges Mira Esto se pensó Para que hubiera Un orden De aproximación Sucesiva En las cosas Que son consentidos Es decir Yo te conozco Sé algo de ti Un día nos miramos Nos abrazamos Nos besamos Y nos acostamos En la medida En que yo acelero Ese proceso Por cualquier razón Yo pago Las consecuencias Es decir Alguien me preguntaba Doctor Uno puede estar Con dos personas A la vez Uno puede tener Relaciones sexuales Con dos personas A la vez Y amarlas Digo Nada más Hay un modo Si no la deja Pasar de la piel Si no la deja Pasar de la piel Porque hasta ahí Con jabón Y agua Tiene Si la dejaste Pasar de la piel Si la deja Pasar de la piel Nada más Te quedas con una No puede estar No puede estar con dos Sin sentir Remordimiento Por eso Esa relación Se niega A conocer A saber Del otro Para dejarlo En el anonimato Estoy con un pedazo De carne Exacto No quiero saber De qué animal era No quiero saber Dónde se crió El animal Porque yo me estoy Comiendo esta carne Y no quiero Una vinculación Emocional Ni quiero Asociarlo A una experiencia Para cuando mañana Quiera dejarlo No duela No duela Pero yo lo que No estoy El miedo No es a que Cuando me deje No duela El miedo Es al compromiso A la entrega No es a que me deje Lo que ocurre Es que la entrega Puede conllevar Que te dejen Y ese tipo De sentimiento De miedo Al compromiso Se da En el hombre Y en la mujer Si Pero se da más En el hombre En el hombre Porque Hay como dos miedos Ancestrales En las relaciones La mujer Tiene miedo A la soledad Y el hombre Miedo a la entrega Miedo a la entrega Absoluta Si Por cualquier día Que sea Por eso Hay una serie De mecanismos Que utilizan Los dos Para desarrollar Una relación Tóxica Imagínate Que yo no quiero Que tu me dejes Y yo no quiero Que tu me atrapes Exacto Que cosa Eso es una Vida en desasosiego Total Yo no quiero Que me dejes Y yo no quiero Que tu me apreces Esa dinámica Es tóxica Porque si Distinto a dos personas Una mujer Que supere el miedo Al abandono Y sabe que ella Tiene todo Que ella no necesita nada Y que tu estas conmigo Porque desea Como darse cuenta Una mujer Vamos a poner El ejemplo De que esta con un tipo Que ella Quisiera Que el este con ella Pero el no quiere Asumir compromiso Como ¿Cuáles son Esos puntos Que ella Puede identificar? Mira Lo que uno Valora Aprecia Uno lo ostenta Con orgullo Con orgullo Entonces Primera señal De una persona Comiendo la entrega La no ostentación Todo el que consigue Algo que valora Quiere que otro lo sepa De una vez Yo te llamo Conseguí una muchachita Que eso Te voy a mandar foto Para que la vea Para que tu me de una opinión Y hay una actividad Tú vas conmigo No, no Fulano Si fulana no va Yo no voy Exacto Escúchame Sí, sí, sí Porque ya se está sintiendo Como que ella debe ser Parte de él Distinto a Ella le dice Mira Yo quiero ir Con tu familia Y él dice No Hay que irse al paso Vámonos al paso Cuando estamos conociendo Y es por cuidarte Ay, coño Ese es El efecto de manipulación Más efectivo Sí Yo lo que no quiero Es ponerte a destiempo No vaya y te rechacen Eso es mentira Eso es mentira Porque cuando a usted le interesa Algo y usted está apostando Prepare el tejerero Para que no haya rechazo Exacto Y en vez de pensar En lo peor que puede pasar Piense en lo mejor Que él cree las condiciones Para que la acepten Sí Porque ya él aceptó Entonces la ostentación Hay que observarle en la gente Pero no irse al otro extremo Que también es una forma De ocultar Es aquel Que le exigen Que se exponga La exposición No puede venir A petición Del otro lado No Llévame No No sirve La ostentación Es resultado De lo que tú has despertado en mí Y quiero que lo sepan No es para yo retenerte Que tengo que mostrarte Porque ahí viene El mecanismo cruzado Si tú estás forzando Para que te exponga Es tóxico Si yo siento algo Y quiero que lo sepan Es sano Pero me imagino Que la mujer También hace lo propio La mujer comienza a insistir Yo voy contigo Llévame Pues a mí no me gustaría Que tú vayas Yo no me quiero quedar sola Son elementos También que la mujer Comienza a insistir Y el hombre negación Lo que hay que trabajar Es con los acuerdos Ajá Que es lo que hacen Las personas sensatas No estamos conociendo Mira Yo esta es mi vida En esta etapa de mi vida A esta edad Bajo estas circunstancias Yo quiero una relación De X tiempo Para en ella Yo decidir Si o no Me involucro Y quiero que sea Este el ritmo Que sea esta la evolución Eso es sano Eso es sano Establecer ahí A mi edad Tengo esto A nivel económico A nivel de familia A nivel de hijos Lo que yo quiero Para mi vida En los próximos dos años Va en este orden Pero hay que hablar Lo que usted dice Es que todo eso puede ser Pero tiene que ser basado En el acuerdo De una vez Imagínate un hombre Recién divorciado Tiene tres meses Que se divorció Conoció una mujer buena Que le gusta Pero Está en un proceso De división de bien Etcétera Etcétera Ella se divorció Y tuvo una experiencia No tarde tanto tiempo En definir lo que quiere Para el siguiente paso Entonces no entra En una relación Como que usted No se casó nunca Y tiene 17 años Entonces ella te dice Me gustaría tratar Algunos temas No estamos conociendo Mira que ya Eso no aplica Porque tú debiste Conocerte a ti mismo Y plantear Buscar Conocer a una persona Que encaje con un proyecto Distinto a que tú Tengo una noche a beber Y veo a una gente Se besan Y se encuentran Muy bien A eso no le pongan nombre Eso no es relación No No entren en ansiedad Dejen eso así Nos lo estamos gozando Dos transeúntes Que se topan caminando Y eso incluyó Hacer el amor No Ellos quieren entonces Ponerse trancos Sin necesidad A buscar nombre A querer No Eso se limitó A un encuentro fortuito De la vida Que tiene sus riesgos Porque es una conducta Sexual de riesgo Que puede implicar Enfermedades De crédito Eso puede implicar Hasta que por ahí Se organice Un atraco Cualquier cosa Porque tú no sabes Si es un gancho Que te están poniendo Con una gente Que ni conoce Claro doctor Y se da el caso En que hay mujeres Por ejemplo Que están con hombres Que no quieren exponerlo O no quieren exponerse Con ese hombre Pero que se están gozando De su muchacho Yo conozco un caso Por ejemplo De una señora De cierta edad Que está con un hombre Mucho más joven Y él está loco Por casarse con esa mujer Y ella dice Espérate Yo te aviso Vete suave Porque tú quieres ir muy rápido Eso se da Se da Y se da Porque una mujer así De seguro sabe Lo que ella vale Lo que ella quiere Y lo más probable Es que esa persona Todavía No llene Todos los requisitos Ay santa Llena algunos Y eso se puede Envivir En la clandestinidad Pero ella sabe Que de eso Es ponerse hacia afuera No va a resistir Un escrutinio Pues yo le recomiendo A esa persona Que se queden así Quédense así Y se gocen su vaina Quédense así Y hagan el consenso De que eso está pensado Para que no se creen presiones Hay momentos de la vida En que tú puedes permitirte Un tipo de conducta Que no Representa ningún riesgo Pero por qué Querer convertir eso Para lo que no da Yo conozco Muchísimos empresarios Que a veces tienen Un empleado muy bueno Y lo quieren hacer gerente Ajá Y él le dice Es que a mí no me gusta Mandar Y dañan al buen empleado Sí Y después no tienen Ni al gerente Exacto Así en las relaciones Si ella entiende Por una serie de razones Que eso en su vida Complementa Y que exponerlo Va a destapar Una caja de Pandora De presión De juicio De situaciones Es decir Lo que tú estás Atrayendo a mi vida En la clandestinidad Funciona Pero yo no creo Que resista Una exposición pública Hay relaciones Que hay que prepararla Para exponerla a un público Yo estoy casi seguro Que ella no ve potencial Para que esa relación Soporte publicidad Entonces Él sí valora Ahora que él No lo vea Como un rechazo Porque esto no se trata De él Sino de ella De ella Sí Entonces ella entiende Que esa ficha Va en ese lugar Si él está disfrutando El lugar Donde lo están poniendo ¿Cuál es el drama? Date quieto ahí No quiera que sea otra cosa Ahora Pregunta en un momento dado ¿Qué pudiera ocurrir Para que lleguemos A esa etapa? Exacto Y por eso es que se va trabajando En lo que es Pasión, intimidad, compromiso Y reciprocidad Ese es el flujo natural De evolución De una relación ¿Puede darse Que en el caso De la intimidad Tanto ella O él Se dé cuenta Cuando está siendo Básicamente utilizada Simplemente Como esa ficha En el acto sexual ¿Puede darse cuenta? Lo que Eso tiene que Primar un Consenso Porque si no es por consenso Yo te estoy abusando Porque yo estoy En una relación Para una cosa Y tú para otra Y yo soy Que lo decidió Quien lo decidió Abusa Eso es más profundo Que lo que yo pensé Si yo estoy En una relación En la cual tú y yo No hemos consensuado Las expectativas Los deseos Y los intereses Quien tenga eso A mano Y lo maneje solo Abusa De la otra persona Porque imagínate Que la otra persona Está ilusionada Creyendo Que está haciendo Un trabajo Para algo Y esa otra persona De antemano Decidió Que eso no iba A pasar de ahí Todo ese tiempo Todo ese esfuerzo La otra persona Lo desperdició Con ella Si tú y yo Lo hablamos Llegamos al consenso Sí Porque yo de entrada Te lo advertí Pero no permití Que tú fueras Trabajando Desarrollando Atendiendo Con un propósito Que no estaba Contemplado en mí Ese es el abuso Muy bien Y esa persona Se puede sentir Luego hasta maltratada No, pero totalmente Porque eso va a generar Un abandono De que yo estaba Estudiando Fajado Haciendo tareas Y al final Cuando llegó el día El examen Dijeron Tú no entras ¿Qué cosa? Debieron decirme Principia Hay posibilidad De que tú No tomes el examen Si tú quieres Estudia Que te va a servir Si se da bien Esa debería ser La conversación Con esa persona Creo que el aprendizaje De este tema Es que Todas las relaciones Son posibles Siempre y cuando Haya un acuerdo Y que eso sea Fruto de un ejercicio Más duro De sensatez Para llegar a unos acuerdos Muy bien Doctor Entre los temas Que la gente más Nos ha dicho Toca el nieto Con el doctor Muchas mujeres Sobre todo Es el tema De los orgasmos En las mujeres Que es un tema Que aparentemente No toda mujer Tiene este privilegio Esta bendición De poder tenerlo En la pareja Y mujeres Con edades De 30 De 45 años Cierto Mariel 40 y pico de años Que todavía No han tenido Un orgasmo En su vida ¿A qué se debe esto En la mujer? Mira La entrega Es fundamental En el hombre No Una mujer Necesita sentirse Que el hombre Le pertenece Y en esa misma medida El cuerpo Desde el cerebro Los hematíes La neurona Las hormonas Como que se une todo Para que ella pueda En ese momento Culmen del placer Que es el orgasmo Devolver la entrega Entonces En la medida En que una mujer No siente seguridad De que Ese hombre Le dé fiel De que ese hombre La ama De que ese hombre Es solo Exclusivo para ella La mujer requiere Mucha Como Mucho montaje Para abrirse A ese punto De entrega Es como si fuera Lo más apreciado Que ella tiene Y ella En su Fuero interno Asocia Que a una persona Que no lo merezca No se lo debe No se lo debe dar Entonces Porque no es físico Doctor No tiene nada Que ver con el roce Necesariamente No comienza En lo físico No comienza En la mente Entonces por eso Un segundo elemento Que hay que investigar Es si ella ha sido Víctima de abuso Porque ese abuso Pudo dejar Una huella Que es como si Fuera un sensor Donde dependiendo Si hubo palabra Toque Y esa persona Con la que está No conoce la historia Pudiera ser abordada Desde un comportamiento Similar al de la violación O el abuso Inmediatamente El cuerpo bloquea Bloquea Y hay una tensión Mucular Y hay un cierre Porque toda la relación Fue pensada Desde Lo que es Deseo Excitación Meseta Y orgasmo Para que eso Fuera en una secuencia Sucesiva Por eso lo primero Comienza en la mente El deseo El fantaseo Esa persona Está recordando Algo muy agradable Que pasó Y ya comienza Un proceso De lubricación Ese proceso De lubricación A su vez Genera una distensión Mucular Con mira Para que la vagina Se distienda Y además Se lubrique Con un camino Hacia la penetración Que tiene que pasar Por el beso Esa fantasía Se complementa Con un beso Profundo Lo que la gente Llama chulear Que es el concepto Popular Para definir Un beso Profundo Es el chuleo Que ese toque Va como a la mitad Es decir Si tú tienes Si tú vas para Puerto Plata Eso es Santiago Exacto Entonces un hombre inteligente Va desde los sentidos de distancia Hacia lo de cercanía Sabe mirar De la forma correcta Para que la mujer Se sienta deseada Sabe oler Sabe intuir Qué está pasando en ella En qué está pensando Qué sueño tiene Cuáles anhelos Entonces es un amante Que comenzó en la mente Para ir dando pasos Como si fuera ese camino Hacia el toque Hacia la caricia Hacia el roce Y a petición de la mujer Es que llega a penetración Solo a petición Solo a petición Solo a petición Y ella tiene un lenguaje especial Para pedirlo Que si el hombre No lo sabe detectar No puede lograr El momento exacto Este no es un lenguaje de 20 Tiene un lenguaje Cada mujer Que el hombre Debe decodificar Por eso esa relación Requiere lentitud Requiere una musiquita suave Para que se conecten Los cinco sentidos Cuando los cinco sentidos Se conectan Eso es fascinación En ese estado Es que está en esos lenguajes Hasta que eso no se llega ahí Por eso una persona Que está como distraída Que está hablando de otra cosa Que está mirando para otro lado No puede llegar a fascinación Porque los cinco sentidos No han coincidido La vista El oído El tacto El gusto Y el olfato Cuando esos cinco sentidos Se alinean Que serían diez El resultado es orgasmo ¿Cómo que serían diez? Sí, porque son cinco de cada lado Y los cinco están concentrados En un solo objetivo Que es el encuentro Que es lo que tú y yo formamos El mundo entero desapareció Y solo quedamos tú y yo Preferiblemente desnudos Que es el escenario En el cual Todos esos sentidos Pueden coincidir En un tiempo y un espacio O sea, el objetivo como tal de eso No es el orgasmo Es compartir placer O sea, que la razón por la que una mujer No llega a tener un orgasmo No es necesariamente culpa de ella Ni de él No Tienen que volver a reencontrarse Para conversar de sus historias sexuales Por ejemplo, en la niñez ¿Qué te decían? ¿Cómo trataban el pudor? Si te bañaba la desnudez La erección La eyaculación Si fuiste tocada ¿Has tocado tu primer beso con quién? Tu primera relación ¿Alrededor de qué edad? Las relaciones más importantes Que ha estado en tu vida No para detalles Sino para hacer como un recorrido erótico De tu vida Y comparte No por interrogatorio Sino por confesión Por confesión Que son dos cosas distintas Sí No es que yo te haga preguntas ¿Con quién te sentiste mejor? Es una falta de respeto Es que yo creo un escenario En el que te hablo De cómo fue mi experiencia Y no tengo que entrar en detalles Pero si hay temas fundamentales Que yo quiero que tú conozcas Miren, un escenario Con tal y tal característica Es donde yo tuve el mayor placer En mi vida Ya fuera de pie Acostado Primero bailando Me había tomado unos traguitos Era en una playa Yo recreo mi historia erótica Y la comparto Para que fruto de ese conocimiento Nosotros podamos ahora Correcto Como Incluyendo el mapa Erótico De cada quien Que es un ejercicio Que se puede hacer Desnudos Correcto Y por turno Cada quien va Explorando el cuerpo del otro Y uno Al final Toma Una silueta En una hoja Y le dice Mira Tan 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 Con un crellón rojo Azul Verde En grado Mi mayor es zona Donde tú al tocarme Me siento placer Son en rojo Y se intercambian Los mapas eróticos Correcto Y ahí ya Como tú tienes el mapa El GPS te va a llevar Más rápido Correcto Correcto Doctor ¿Cómo tratar A una mujer Que llega A los 35 A los 38 años Y Con su pareja O con otras Tal vez fruto De un maltrato O de un posible Intento de violación O una violación Todavía Cada vez que está Teniendo relación Tiene que fingirle A su pareja Porque sus músculos Están tan contraídos Tal vez conectados Con ese hecho Que no ha podido Tener Una Una Llegar a ese final Félix ¿Cómo tratar A esa mujer? Mira Lo primero es Que un detalle Que no se agregó En el anterior Que aquí surge Es que a veces La relación Va generando daño Daños Entonces Cuando esta mujer Se ve en la situación De darle placer A quien le hace daño Entra En un estrés postrauma Que si el hombre Es inteligente Debería empezar Por repasar Si ha hecho Conciencia De ese daño Y si se ha arrepentido Para comunicarle Que desea Resarcir el daño Entonces Parte de ese cuadro Comienza por un hombre Humilde Sensato Que se coloca Delante de su mujer Con un mea culpa De cómo la ha tratado Cómo ha sido con ella Si hay algún dato De infidelidad anterior No sanado Esa mujer Está bloqueada Bloqueada Entonces Él debería repasar Que él haya cumplido Con todas las condiciones Para que su mujer Se sienta plena Usted quiere decir Que hay Hay perdón De una persona Más Sin embargo En términos de conciencia Sin embargo El cuerpo No necesariamente Está conectado Con ese perdón Si Es que no es perdón La gente Le ha dado un poder A la palabra Que no tiene Entonces Los hombres dicen En su mayoría Fulana me perdonó Y yo te pedí perdón Entonces Yo no entiendo Porque tú todavía Te recuerdas de eso Ellos entienden Que el perdón Es que tú coges Un borrador En una pizarra Y borras todo No Es un proceso De reconciliación Que tiene varios Componentes El primer escalón Es conciencia De daño Que tú sepas Conectar con la víctima Con la persona Que fue dañada Como si fuera Que el daño Te lo hicieron a ti Ah ya Los hombres Eso se les hace Demasiado difícil Porque ellos creen Que eso es incriminarse Y temen Y no sabiendo Que por ahí Es que eso Va a sanar Por ese camino Y ellos temen Que eso lo valide En ese momento Es necesario la verdad Entonces hay gente Que no quiere Ir a la verdad Y la verdad Sana y libera Y la víctima Sabe cuando ya Llegamos a la verdad Lo sabe Lo sabe Se siente en el ambiente Y cuando no Entonces no es el victimario Que decide Lo que va a decir o no Es la situación De la víctima Que determina El grado de información Mientras ella Esté preocupada por eso Eso no ha sido sanado Y hay que volverlo a repetir Y el hecho de no haber sido Sanado Entonces trae una serie De consecuencias Es que nunca se van a reencontrar De una forma correcta Porque no ha sido sanado Y el estrés postraum En la mujer No es consciente Ella puede decir Este es mi marido Ya eso pasó Inmediatamente se coloca En la escena Sube El estrés solo Y ella no lo puede controlar Y recuerda una palabra Y recuerda un gesto Y recuerda lo que él le dijo Expresiones que él tiene que volver Para atrás y decir Usé esta expresión contigo Y no fue correcto Lamento El haber llegado A esa condición contigo Y quisiera ver La forma en que yo puedo Resarcir eso En un momento Te maldije Y habían hasta otra gente Voy a aprovechar En un escenario Y voy a pedirte perdón Públicamente Porque no debí respetarte De esa forma Esto se trata Desde el punto de vista psicológico Sí Así Para que eso sea Conciencia de daño Verdad Arrepentimiento Que se nota Cuando una persona Está arrepentida Sí Porque está dispuesta A hacer todo lo que sea necesario No va dosificando Ni decidiendo Ni teniendo el control Un hombre arrepentido Dice No, no Es lo que Dí tú Dígame doctor ¿A dónde hay que ir? ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo no tengo un problema Yo quiero una mujer Yo quiero un matrimonio Yo no sé de eso Yo no sé de eso Yo lo que sé que le hice La ofendí Ahora que yo me estoy dando cuenta Porque la veo así Yo no quiero verla así Sí Dígame ¿Qué hay que hacer? ¿Se da cuenta de una mujer? Tú notas El afán que tiene No En que Yo no entiendo Yo no sé que estamos aquí Porque ya yo le pedí perdón No, no Y me da la impresión Que a ella le interesa Exponerme Pisotearme Entonces Tengo que aclararle Siempre Algo El cerebro expresado No maneja dos víctimas Entonces El señor Acaba de entrar como víctima Inmediatamente La víctima real dice Ya esto no tiene remedio Porque Ahora yo voy a tener que pedirle perdón a él Esa es una expresión De una mujer Tú no tienes remedio No Esto no tiene Ya Esto llegó al punto Que tenía que llegar Porque ahora soy yo El que tiene que pedirle perdón a él O a ella Porque se invierte el orden Entonces El proceso es Y por eso el programa Logra resultados Que alguien me ha decido El orden de la víctima Exacto Entonces Lo turno Porque el cerebro de tesoro No maneja dos No Porque tú tienes que hacer conciencia Que tú me victimizaste Y trabajar para sanarme Luego que ya yo estoy estable Entonces Cambiamos Y yo paso a ser el victimario Porque verdad Fui por los dos Pero no se pueden trabajar simultáneos Y por qué ¿Por qué accede un hombre Sabiendo que no va Que no va a reconocimiento A venir a por ejemplo A los programas suyos Ocurre que ellos no tienen idea Ah Entonces cuando yo les voy explicando Y se dan cuenta Ven como hacia atrás Todos los años De pérdida de tiempo Que han tenido Y nosotros Ahora entiendo Y cuando comienzan a hacer mínimo El 10% De lo que yo les dije Comienza la relación A mejorar A funcionar Porque ellos Siguen mencionando Que ella Y no se trata de ella Es de él Y cuando él entiende Que es él Y la suelta Y la saca del escenario Y asume él el compromiso De reconocer De demostrar De escuchar De volver a ver De hacer todas las necesidades Ella dice Wow así sí Es como Eso tiene un ejemplo bíblico Es el buen samaritano El buen samaritano Tiene que haber Un buen samaritano Y uno tirado en el camino No puede ser al revés Exacto Entonces ¿Quién va a ser buen samaritano? Yo Levanto al que está tirado Lo ayudo Lo dejo en sitio Cuando él está santo Le digo Pero chequea a ver Si tú también Me has hecho algo a mí Entonces invertimos Ahora él el buen samaritano Y yo el tirado en el camino Exactamente No puede ser los dos Porque quien levanta a quien Es verdad Entonces en la relación No se dan cuenta Que hay que turnar la víctima Y quien sea más victimizado Tiene que ir primero Tiene que ir primero Y ahí La persona en el programa Se dan cuenta de una vez Quien está más dolido Quien está Y además Eso tiene un trabajo Para determinar Si no hay depresión Porque si hay trastorno En el estado de ánimo Del otro lado Hay que trabajarlo simultáneo Porque el trastorno En el estado de ánimo Hace que la amígdala cerebral No borre Para protegerte Entonces ella Por más que la haga Si no esté estable De sueños Pensamientos Y emociones No borra Y él siente Que no vale la pena Porque está haciendo Todo ese esfuerzo Y la respuesta de ella Es de recaída Es de rechazo Es de insulto Porque eso le trae Como duda a la mujer La mujer Eso es porque estamos aquí Que él está diciendo eso Cuando llegamos a mi casa Está igualito La amígdala cerebral Está diseñada Para protegerla Y cada vez que él dice Doctor Toqué fondo Ahora yo entendí exactamente Lo que La amígdala Le dice a ella Dile Que eso lo ha hecho Él varias veces Dile Que tú lo conoces Que tal vez El doctor no Y ella Y ella mismo dice Porque la amígdala Como otra entidad Y ella mismo dice Al doctor Tú lo podrás engañar Pero a mí no Está bien Yo confío en él Veré Que lo oye hablando Veré El doctor Que no te conoce Pero yo por él Y porque ha aceptado Voy a dar el tiempo prudente Que él me pide Ok Ay Dios mío Para que él entienda Que no es por él Todo eso en el subconsciente Sí Y lo va manifestando Cuando esa persona Ya te estable Entonces dice Doctor Pero yo fui muy cruel Con él Yo me pasé Doctor De verdad Ahora que lo analizo Era de verdad Él estaba hasta llorando Después conmigo Doctor De lo mal que se sintió Oye eso Entonces Ese ejercicio De acompañamiento Es el que La misma pareja Lo pueden hacer Si entienden Que eso requiere Verdad Sí Y esa verdad Conlleva Conciencia de daño Correcto No se puede arreglar Cosas Hay historia Es la víctima Que define Lo ocurrido Ahora doctor Tenemos dos lados Tenemos La mujer Que nunca sintió eso O que se le hace Muy difícil Tal vez sentirlo Pero tenemos El otro lado La mujer Que eso es Uno atrás otro Cuando una mujer Está en este proceso De sentir Orgasmos Consecutivos Que hay Dentro de esa mujer Que hay Mira en el caso anterior Hay que hacer Un cotejo Hay mujeres Que han sentido Orgasmo Y no lo saben Entonces Invito a esa audiencia Tuya A que vuelvan A repasar un poco Espérese doctor Nuestra Usted parte De esta casa Entonces Que es lo que ocurre Y ha pasado En terapia Hay una Idealización Del orgasmo A nivel popular Y le han dicho A las mujeres Que tiene que bocear Subir por los setos Ver las estrellas Que se oyen Una sirena Cantando Le han descrito Unos fuegos artificiales El palacio De los deportes Una actuación De un artista famoso Con unos redoblantes Pues resulta Que hay un tipo De orgasmo Sutil De acuerdo A la personalidad Y a la característica De la mujer Y pudiera haber Estado ocurriendo Siempre Y ella no saberlo Porque esa mujer Ha estado esperando Toda esa fantasía Idealizada Que le han contado Entonces cada mujer Vuelva a repasar Despacio Si sintió En un momento Como un estado De placidez Fuera de lo normal Si sintió Como que Todas sus fuerzas Se perdían Y estaba a merced Del momento Es como un estado De fragilidad Pero que se disfruta Es como que Todo su cuerpo Desaparece Y se concentra Todo en el clítoris Entonces ella Va a estar observando Como No tiene que ser Algo estruendoso Puede ser Un estado De relajación Ok Que disfruta Puede ser Que ella se sienta Más alegre De lo común Como con un gozo Pero los orgasmos Tienen niveles Y va a depender De muchísimas características A veces la persona Está cansada A veces la persona Hormonalmente Porque hay un componente Hormonal Entre estrógeno Progeterona Es todo tu ser Que se armoniza Para que eso ocurra Y la participación De la otra persona O del objeto En el caso Que se utilice Entonces Pero el orgasmo Es protagonismo De la mujer Del que lo experimenta Y ella es la que Se da su orgasmo Con una persona Que le está acompañando Por eso Las cinco fases De deseo Excitación Meseta El orgasmo Están en manos de ella Para que en el momento De meseta Él pueda hacer Una aproximación Ya sea con penetración Con la mano Con la boca Y finalmente Pueda tener El orgasmo Que no es el objetivo De la relación No El objetivo Es compartir placer Y el orgasmo Es un tipo de placer Más Que se da Pero hay placer En el deseo Hay placer En el beso Y la excitación Hay placer En la meseta Con la penetración Y hay placer En el orgasmo Vamos a pintarle El poder Al orgasmo Porque eso ha hecho Que mucha gente Pierda el disfrute Del viaje Del trayecto Pensando en el destino Y el destino No es el orgasmo Es compartir placer Ahora todo lo que tú y yo Hagamos Se representa Compartir placer Y por otro lado Que le vamos a ir Privilegiando Otros gestos Por ejemplo La mujer a veces Es besada Abrazada Cortejada En medio del acto Y puede dormirse Contenta Feliz Y continuar mañana Y dividir un proceso sexual En varios días El hombre tiene más dificultad En suspender por un momento Para reanudar El hombre un beso Y quiere terminar En una penetración Y en una eyaculación Entonces los hombres Tienen que hacerse Más inteligentes Eróticos Para armonizar Deseo Con amor Amor con deseo Y segundo Para ir en secuencia Con los sentidos Se puede aprender a hacer Una mujer puede aprender A ser multiorgásmica Si En la medida En que ella hace Conciencia De su propio cuerpo Y como va respondiendo A la diferente etapa Y ella puede asumir Un seguimiento A su propio Desarrollo placentero Y guiar al hombre Para que él vaya tocando De la forma sutil Que ella desea Cada mujer va a tener Como su propio time Su propio tiempo Entonces un hombre Tiene que ponerse Al servicio de ella No es él que sabe Él es el aprendiz O sea que no hay mujer A nos A nos ¿Cómo se llama? Se puede dar Una mujer anorgásmica Anorgásmica Sí Puede darse Pero por esas circunstancias anteriores Pero después Desde que se quita La magia La fantasía Que han asociado A lo damos Ya tú vas a disfrutarlo Todo Todo El beso El abrazo La penetración Y no está condicionado Al destino No está condicionado Al final Es como el que esté estudiando Pensando en el diploma Correcto Tú estudia para aprender Para ser mejor ser humano Pues haz el amor Para que se encuentren En su totalidad No por un instante Que puede Estar Tres o cinco segundos Prácticamente Sí Y esa mujer Anorgásmica Viene Como una predisposición Natural Es decir Uno tiene como Un tipo de personalidad Uno tiene un tipo De forma de ser Y así también Experimenta placer Doctor Doctor es muy normal Que una persona Tenga fantasías eróticas Mientras duerme Mientras duerme Sí Normal Y eyaculación también Y eyaculación Natural ¿Y a qué se debe? El cuerpo tiene un mecanismo Ajá Por acumulación de semen Para de forma natural Eh salir Y ya O sea Es una máquina perfecta Si una persona está activamente Puede también tenerla Puede también tenerla Sí No significa No que yo tuve un sueño anoche Y me soñé Eso es que tú no tengas No necesariamente No, no Eso no hay que darle tantas relevancias No son cosas tan importantes Normal O sea que Digamos por ejemplo Un cura Un sacerdote Ya así con más frecuencia Con más frecuencia Con un mecanismo natural Del cuerpo Para que esa acumulación Sea sustituida De una forma Y el cuerpo lo hace así Con muchísimo mecanismo Cuando hay problemas En una criatura Ocurre una pérdida El cuerpo tiene un sistema Ajá En todas las áreas Con la mucosidad Igual con el semen Es un elemento común A muchas áreas del cuerpo Perfecto Es cierto que hay Alimentos Frutas afrodisíacas Yo creo que más que Las frutas y los alimentos Hay una mentalidad Que le ha puesto cualidad A las cosas Y tú y yo nos reunimos Y decimos ahora Que la pitijaya Es afrodisíaca Ajá Entonces el tema Es de nutrición No de un determinado alimento Entonces que ocurre Con los que han asociado A eso Por ejemplo Se hizo una investigación En la Universidad del Este Sobre la mamajuana Ajá Y la gente decía Mira Que es interesante Que la mamajuana pone Y todo el mundo compró Todo lo que tiene dentro Conclusión de la investigación La mamajuana Lo que hace es proteger Aumentar la defensa Y la persona más sana Tiene mejor erecciones Exactamente No tiene una relación Directa con la erección Sino con el estado de salud Muy bien Entonces así Los mariscos Así el aguacate En un momento ha sido mencionado La sandía Y que características Tienen todos Que son los más sanos De su grupo El aguacate es la grasa Más sana que existe Que va a producir en el cuerpo Vitalidad Nutrición Y que hace un cuerpo Vital Nutrición Hacer el amor Tener erección Entonces Eso de los afrodisíacos Ha sido parte De un Para mí Más que todo Vender Porque se ha asociado A muchas cosas Que terminan siendo caras Y la gente En ese haber De irlo comentando Y diciendo A veces son cosas fortuitas Que ocurrieron en un momento Como ocurrió con el Fadalafil El Viagra Que se utilizó En un área cardiológica Y notaron una erección Y ha sido el invento Del siglo El del siglo Para que lo sepa Después de la lavadora Doctor Hay varias tantas preguntas Que mandó la gente Aquí Que hacer Yo no la voy a poder hacer toda Porque el tiempo es corto Pero Una Por ejemplo ¿Es normal Querer tener sexo Con la luz apagada? Ese normal No es el término Porque cuando tú Hablas de normal Es como que Si es una investigación No Lo que hay que decir Que hay preferencias Entonces una pareja Debería Ya retomando El tema anterior Que hablamos No hay posibilidad Con la luz apagada De involucrar los sentidos Entonces si se debería Graduar el nivel de luz Porque hay cosas En mi teoría Que como no se pueden invertir Para cambiarle Mejor no verla bien Entonces Sonó cruel Y no lo es Entonces el grado de luz Va a jugar Con la silueta Con los contrastes Correcto Observa como el cuerpo Tiene unos contrastes Si En zonas Va cambiando Entonces eso se puede hacer Con el efecto luz Pero En la oscuridad completa Se pierde Como tres sentidos Se pierde Dice otra pregunta Iniciar una terapia sexual Puede disgustar A uno de los miembros De la pareja Como actuar en ese caso Si Iniciarlo Puede ser Que si no se hace Un manejo adecuado Recuerda que este es un tema Que despierta Situación de vergüenza De pudor Entonces si no se maneja De la forma adecuada Oye Lo más íntimo que yo tengo Es mi sexualidad Y yo le estoy exponiendo Con alguien Ya sea con una disfunción Erétil Tu sabes lo difícil Que para un hombre Ir a un lugar a decir Yo no tengo erección O no puedo tenerla Por mucho tiempo Eso le cuesta mucho Entonces dependiendo Del ambiente que se cree Inclusive a nivel de pareja Recomiendo crear un ambiente Donde haya un traguito Donde haya un toque de humor Donde haya una referencia Ya sea escrita O televisiva Que tu tomes eso Como excusa Para entrar en el tema No que yo de repente Diga Quiero hablar contigo Eso está fuerte Acerca de tus erecciones Ay, ay, ay No Eso hay que crear Una atmósfera Mira fulano Tu sabes que para mi Eso no es tan importante Yo te quiero Yo siempre voy a estar contigo Leí Que se puede hacer esto Sé de una persona Que nos puede ayudar El tema hay que tratarlo Con una atmósfera Agradable De aquí De este programa Me llevo Yo creo que todos los televidentes También Nos llevamos El hecho de ver Que no hay temas Prohibidos En pareja Y No importa Que tipo de pareja Basta con que Estén compartiendo Y todo se puede llevar a cabo Todo depende De como lo manejen Es necesario Volver a convertir El tema sexual En algo cotidiano Con respeto Con consideración Con cariño Con el debido Trato Que eso merece Pero no tenerlo Como un tabú Como algo Que no se puede tocar Esto es el día a día De todos nosotros Y algo natural Y algo que Dios Dispuso y bendijo Por eso Dios Bendijo Su primer milagro Fue en una boda Y que sabía Que iban a hacer los novios Hacer el amor Muchas gracias doctor Señores y a ustedes También muchísimas gracias Por quedarse con nosotros En este programazo Con el doctor Minaya Él es especialista En pareja Y en familia A ustedes gracias